Hola queridos amigos de Bucaramanga, soy María Rázcova Mezzo Soprano, cantante de la ópera italiana. La quiero invitar para mañana en la noche a las 8 por el concierto de la ópera italiana, lo mejor de la ópera italiana y la ópera mundial. No faltan por favor. Un abrazo a todos. Hola a todos los amigos colombianos, estamos aquí en Bucaramanga, para presentar mañana por la noche a las 8, el espectáculo Bellas Voces de la Ópera Italiana. Somos muy muy felices de estar aquí y nos esperamos mañana para escuchar áreas muy famosas de la ópera, como El Rigoletto, La Traviata, El Barbero de Sevilla, La Carmen de Bizet y muchas más. Y canciones napoletanas también al final. ¿Qué le puedo decir? Les digo de venir todos porque disfruterán un espectáculo muy particular y que les entregará muchísimo, creo, y los espero. Un gran saludo. Hola, 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 amici di Bucaramanga, sono Giuseppe Tedeschi, tenore italiano di Roma, y invito por favor a todos a venir aquí al Teatro Santander para un buen espectáculo del mejor de la obra italiana que ofrecemos con tanto amor y con tanta amicizia. Te esperamos, no te faltan. Gracias, su caramaglia. Primeramente iba a venir y como nunca había estado pues me parecía que de pronto me iba a aburrir que de pronto no iba a entender pero fue una experiencia mágica o sea, a pesar de que no conozco el idioma italiano es el sentir, es una música que se siente en el corazón el sonido del piano y las voces de ellos me llegaron al alma fue una experiencia muy, muy bonita que la recordaré siempre. Estuve muy contento esta noche de haber presenciado este espectáculo tal vez único para este siglo XXI en Mucaramanga no se veía esto desde el 2900 tal vez y bueno, es una dicha que estén trayendo este tipo de espectáculos acá al Teatro Santander los felicito, muy buena programación cultural ayer estuve el ballet también y súper, súper bueno. La experiencia me pareció espectacular la verdad, es la primera vez que veo ópera como tal acá en el Teatro Santander puesto que durante todo el tiempo que se ha hecho en la ciudad todo este tipo de eventos es la primera vez que se ve este tipo de música traía especialmente de Italia la verdad, súper contento y espero que sigan viniendo porque fue algo muy especial y que se animen que se animen a apoyar el mundo de lo clásico de la música más bella que existe que es el canto lírico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Hola, 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 bye, bye, gracias.